Y ahora sí familia, pónganse cómodos todos en casa porque está a punto de arrancar el mejor programa de la televisión, el show de Lagrimita y Costel, con las lavanderas. Carlos Espejiel como Carlin Flas, David Villalpano como el profe Virolo, Don Luis de Alba como Juan Camaney, Gloria Isaguirre como Juanita Valdés y en la parte musical llega Alejandro Lira. Y ya están aquí, tú los quieres ver, Lagrimita y Costel. Si me llevan la contra, me pongo nerviosito, ay ma, no, no, ay cómo no. Ay no me digas que no, ay no me digas que no, porque me da la calambrina, porque me da la calambrina, porque me da la calambrina. ¡Bienvenidos! 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 Hoy va a ver Canta y no Llores. Canta y no Llores. Tenemos también el Agripón. Y el Qué Barato, Qué Barato. ¿Todo eso en un programa? Todo eso, aparte que tenemos las lavanderas y bueno, mucha alegría, mucha diversión, un público precioso. Tengo una duda. ¿Tú sabes cuál es el animal que camina con los pies en la cabeza? ¡Ah, caramba! ¿Cuál es el animal que camina con los pies en la cabeza, Costel? Pues el piojo. A ver, a ver, ¿cuál es el animal que vuela más alto? El animal que vuela más alto, el águila. No. 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 El cóndor. Tampoco. El sopilote. No, ya no me estás diciendo por decir. Entonces, ¿cuál? Es el piojo del astronauta. Miñito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo. ¡Ey, suéltan a las niñas ya! Ustedes, no más para eso sirven. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestro, bibliólogo! ¡Eso es mi costa! ¡Ya llegaron sus piteros! ¡Ya llegaron sus piteros! ¡Eso! ¡Eh, qué bonito! ¡Bonitas horas de llegar! ¿Le gustan? Si quieren, mañana llegamos más tarde. ¡Vamosos, cínicos estos! ¿Ahora qué pretexto van a inventar por llegar tarde? A ver. Es que llevamos a nuestro hermanito al chiquito al doctor. ¿Al doctor? ¿Y por qué lo llevaron al doctor? ¡Ay, fíjese que le están saliendo pelos por todos lados! ¿Qué? ¿Pelos por todos lados? Bueno, ¿y qué padece? ¡Ay, padece osito de peluche! ¡Chistoso! ¡Ya está bien, ya! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quieren volver loco? ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Siéntate ya, caramba! ¡Chiquito! Bueno, pongan atención. El día de hoy les toca examen de inglés. A ver, Cholito. Yo quemen, yo quemen, yo quemen. ¿Cómo se dice hermana en inglés? Give me, give me, give me. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es dame! ¡Ah! A ver, Costel. Yo. Si yo le digo a Leila, come here, le estoy diciendo que venga hasta acá. ¿Cómo? ¡Come here! ¡Come here! Eso. A ver, ¿cómo le dirías tú a Leila en inglés que vaya para allá? ¿Para dónde? Para allá. ¿Qué tan allá? Pues, digamos que afuera del salón. ¡Ah, ya sé! Vengo para acá y le digo, Leila, come here. ¿Y ya? ¡También está reprobado! ¡Sí! Otro que voy a reprobar. ¡A ver, lagrimita! Maestro, maestro. ¿Qué es yellow? Lo que usted le echa a las cubas para emborracharse. ¡Oh, yellow! ¡Es amarillo! ¡Amarillo! 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 ¿Amarillo? Es como usted se pone con las crudas. ¡Y hoy tenemos Gatino Yoles! ¡Y hoy tenemos Gatino Yoles! ¡Y hoy tenemos Gatino Yoles! ¿Cuánto me apuestas? Pues, ¿qué va a cantar usted? Voy a cantarla en el moño colorado. ¿La va a cantar bien o no? Oh, pues voy a tratar de cantarla bien romántica. ¿Lo va a tratar o lo va a hacer? Lo voy a hacer. ¿Le apuesto a que no? Le apuesto a que sí. ¡Órale! ¿Qué viene con usted? Viene mi sobrina. ¿Le quieres decir algo o prefieres mejor...? Dime algo, dime algo, sobrina. Que vamos a ganar, va a ganar. ¿Vamos? 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 ¿Va a hacer coros o qué? Vamos a ganar. Mira, no te pongas nervioso. Mira, no te pongas nervioso. Tío, échale ganas, chamaco. Voy a échale ganas. Pues échale ganas, canta y no llores. Y la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece y empezó a tartamudear. Si la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar, el cuerpo se me estremece y empezó a tartamudear. La del moño colorado. ¡Le tocaron el gol! ¡No le gustó a Juanita! ¡Galifla! Gracias. ¿Qué pasó, mi querido Antonio? Dime, dime qué pasó. Pues es que como que, como que ibas y... Como que sí, no. Como que ya estabas ahí y fue cuando, un momento en que pensé y dijimos, o como quiera que sea, ahora que ya cuando vimos que estabas entonado y dios... Ahora, tú piensas y ahí es cuando... Y así fue, Chato. Así fue la cosa, oiga. Ahí está, sí. Ahí está. ¡Juanita Valdés! El cuartel de las feas. Sí. Muy feas. ¡Viejas y feas! Oye, sí, así como dijo de clarísimo el Carlin Flas, este, no, pues, fatal, fatal, fatal. Estuvo muy fatal. Es que bien desentonado, mi Antonio, de a tiro. Pues unas clasecitas de canto te urgen. Ándale, vete y luego regresas. No, 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 no. ¡Juan Camaray! ¡No, hijo, no, no, no! O están con mal oído eso, no sé qué onda. Tú que es entonado y es cuadrado. No sé por qué se pusieron de acuerdo. Lo único que estoy diciendo es que... ¿Y tú por qué le tocas? Tú alcanza todo. Por eso. Cuadrado y entonado. Hay una diferencia. Aquí el jurado... Y nosotros agradecemos. Yo lo pago. Mejor vamos para el siguiente participante. El siguiente participante se llama Joey Valdés. Tiene 45 años, es de México, de oficio actor y le encanta el fútbol. ¿Ya eres actor, Joey? Así es, Joey, Héctor. Ay, con razón Joey, yo dije, creo que lo vi en Friends. ¿Quién viene contigo? Vengo con Omar, es mi amigo. ¿A qué viene ya, en serio? Apoyarlo porque va a ganar y ganando... ¿Por qué no nos besamos en nuestras bocas? ¡Ya dile algo, hombre! Pues gana, échale ganas y vamos a ganar en esa feria nos la vamos a gastar tú y yo. Ya dijiste. ¡Vá, se la va a ganar! Bueno, escuchaste bien, Joey. Gana porque vamos a ganar y ganando ganarás. ¡Sale, Joey! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura aunque todo me tortura. nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder. le tocaron el gom. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Tú tenías mucha razón. Le hago caso al corazón. ¿Por qué le tocaron el gom? ¿Por qué? ¡Carly Flas! Más bien la pregunta lagrimita sería ¿por qué no? Oigas, ¿eh, chatito? No, la verdad de las cosas es que la desafinación pues sí estaba muy desafinada, chatón. La encuadratura pues estaba desencuadernado totalmente, chatito. La música pues como que no iba con la voz. Oigas, ¿eh? estabas muy mal interpretando y por todo lo demás muy bien, chatito. Muy bien. ¡Garita Valdez! No, no, no. De veras, mi Joy. Ahora sí que ni cómo echarte una manita, mano. Ni Joy ni nunca. Ni Joy ni nunca, hombre. No, es que, ¿sabes qué? Parecía hasta chunga. Parecía de chiste la cosa. Eso sí, me hiciste reír mucho, ¿eh? Felicidades. No, no. ¡Juan Camarés! Mira, carnal. Si te gusta el fútbol, métete al fútbol. Pero porque para cantar, chale, güey. Se te nota que aparte estaba en otro tono esa pista y tú acá, no, hasta de tener el defecto de irle al Guadalajara, güey. Bueno, yo por eso le toqué chungalo. Nosotros ya regresamos al show de Lagrimíticos del... Y cuando regresemos, no te pierdas la golpiza que se dan nuestros participantes en el AgriPunch. Cala, lo toma, tuya mía, te la presto. Y más adelante, directamente de Navajoa, Sonora, llega Alejandro Lira. Cuida, regálame un besito, así de chiquitito, no más para aflomar tu bonquita vida. Y sigue y sigue la fiesta aquí en el show de Lagrimíticos del... Y ya tenemos a dos concursantes listos para esto que es el AgriPunch. Adelante, Lagrimita y Costel. Costel, Lagrimita, esta no es la pelea del canelo. Tampoco es la UFC. Sí, tampoco. Tampoco son viejas argüenderas. Pero, más o menos. Esto es el AgriPunch. Ya estamos de regreso y tenemos a estos dos que ya se quieren enfrentar, pero dinos quiénes son, Cris. Por supuesto que sí, de color rojo tenemos a Juan José de 40 años de Los Ángeles, de oficio músico y le encanta tocar su batería. Y de color azul tenemos a Lino Torres de 26 años, viene de Lancaster, California, contador público y le encanta patinar. Costel, yo le veo más posibilidades al de rojo. Pues yo creo que el de azul va a ser el campeón, el ganador será el que venza a su contrincante tres veces. O sea, el que lo tire tres veces a la lona empastada es el ganador. Así que decimos, ¿están listos en sus marcas? ¿Listos? ¡LagriPunch! Ahí tenemos a los concursantes dándose con todo. Parecen dos comadres de vecindad peleándose por el hombre y ahí lo tienes. ¡Ándele! Primera caída. A favor del azul. La primera caída oficial del parto del azul. ¡LagriPunch! En este momento vemos cómo se están enfrentando. Parece que se... ¡Claro puede ser! O sea, ¡Charlie! ¿Qué te pasa, carnal? Tenemos la dos. ¡LagriPunch! Ahí lo tenemos que le da un derechazo, un izquierdazo. ¡LagriPunch! Se dan con todo la recta final de la pelea. ¡Ya! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡LagriPunch! ¡Tíralo! ¡Tíralo, rojo! ¡Tíralo! Recuerden que las piernas las tienen que poner en el tubo. ¡Tíralo, rojo! ¡Oye, Iván! Te están agarrando como de caballito. ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! Están en la recta final pegándose con todo. ¡Rojo! ¡Ajáralo de las greñas! ¡Járalo! ¡Toma tuya mía! ¡Te la presto! ¡A los dos! ¡No, no, no! ¡El de azul lo jaló, eh! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Dos, uno! Cris ha estado tocando con sus pies, Iván. Efectivamente lo que Y yo creo que si lo vuelve a hacer, el punto será para Iván. ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! Juntan sus piernitas, muchachones, por favor. Tienen que aferrarse con los tobillos. ¡No se vale que toques abajo, eh! Sí, pues si no se apoya y cuando se cae. ¡Ahí los tenemos con todo! ¡Ándele! ¡Va! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Tenemos! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡El azul! ¡Tres a cero! ¡Qué vale! ¡Tres juntos! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¿Cómo te sentiste lindo? ¡Linda! ¡Estoy emocionado! ¡Doscientos cincuenta dólares! ¡Aganra la rana! ¿Qué vas a hacer con esa lana? ¡Y la universidad! ¡Ah! ¡Ah, bueno, te alcanza para dos carreras! ¡Ese cuento ni su abuelita! Quiso quedar bien aquí con las chamaconas. Eso significa que se lo va a gastar en chelas. ¡Nosotros ya regresamos al cabo de la revista con ustedes! ¡A regresar! ¡Ponte a bailar en la azotea con las lavanderas! ¡Sares! 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 Y más adelante Carlin Flas no soportó los gritos de nuestra participante. ¡Oigaste, chatita! ¿Qué son esos gritos? Y la diversión continúa porque ya llegaron las lavanderas. Y la mejor precisamente hablando de niños, vamos a hacer el momento infantil. ¡Comare! ¡Claro que sí! ¡Todos en casita! ¡Arriba! 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 ¡Sin parar! ¡Sares! 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 ¡Comare! ¡Comare! ¡Bien feo! ¡Ahí es donde ya rematas, estúpido! ¡Ay, comare! ¿Cómo hago el momento infantil con este? ¡Ay, chinguetas! Fíjese bien, comare! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, comare? Una estufa, comare. Una estufa. Otra estufa, comare. Que venía con muchas estufitas, comare. Venía con estufitas. Sí, con muchas estufitas. ¿Cómo caminaban las estufas, comare? O sea, sí, cuadradas, comare. No podía caminar de otra forma. ¿Cuadradas? ¿Qué le dijo, comare? Una estufa a otra estufa que venía con muchas estufitas. Ay, no sé. ¿Qué le dijo, comare? Le dijo, estufa familia. ¡Sares! 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 Sí, comare. Espere, ché. ¿Qué le dijo, comare? Sí, comare. Un tacón. Y se reía así. Ay, comare, no sé qué le dijo. ¿No le dijo? ¿No le dijo? No. Le dijo, está contento. ¡Sares! 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 Comare, ¿qué le dijo un tigre a otro tigre? Ah, ¿qué le dijo, comare? ¿Qué le dijo? No, pues está bien difícil, comare. Eso no sé qué le dijo. Le dijo, Pedro, ¡qué gusto de verte! ¡Sares! 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 Comare, ¿qué le dijo un melón? Un melón. Una melona. Una melona. Ah, hembra. Hembra, era mujer. Niña. Niña, melona. Una melona que llegó a una estética y vio a un melón sentado frente al espejo y otro melón le estaba agarrando el pelo y se lo estaba enrollando así. ¿Qué le dijo? Cuando llegó y lo vio y le dijo así como que ¿Qué? ¿Qué demonio estás haciendo, melón? ¿Qué le dijo? Es que no sé qué le dijo porque me perdí desde que el melón caminó. ¡Otra vez! ¡Ahí le va! ¿Qué le dijo, comare? ¿Qué le dijo un melón que estaba en la estética frente al espejo y que otro melón le estaba agarrando el pelo al melón y le hacía así y que llega una melona a la estética y lo ve y le dice ¿Qué diablo estás haciendo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondió? ¿Quién sabe? ¿Qué le dijo? Le dijo ¿Melonchino? ¡Chores! 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 ¿Qué le dijo una taza, comare? Que estaba platicando con ella y la otra taza estaba Ay, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto mi marido tazón? ¿Por qué? ¿Mi marido qué? Mi marido tazón ¿Por qué hace esto mi marido tazón? Ella sí ella las dos estaban tomándote Aunque las tazas se hablan Sí, estaban tomándote en sus propias tazas de ellas A ver, comare Le dijo ¿Por qué estoy llorando tanto con mi marido tazón? ¿Por qué? ¿Qué le dijo esa taza que estaba platicando y una taza llegó y las abordó? ¡Ah! Estaba bien difícil ¿Qué le dijo? Estaba llorando la taza y llegó otra taza ¿Qué le dijo? Porque la vio llorando ¿Qué le dijo, comare? Le dijo Estás abandonada ¡Chores! 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 ¡Vámonos, comare! ¡Vámonos, comare! Pero vámonos bailando así por favor, comare Pero vámonos bailando eso ¡Chores! 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 Así nos vamos bailando Así, comare las escaleras ¡Cuidado! No, yo sé de esto de cardio Al regresar Juanita Valdez no se aguanta las ganas de conquistar a nuestro participante Y que feo no es Besos Y más adelante en el recreo los muchachos se divierten de lo lindo A ver, ¿cómo se dice? Bañera giratoria en inglés Se dice Tina Turner Pues hasta ahorita no ha pasado nadie a la final de Canto y no llores Veremos qué tal los dos nuevos compañeros que vienen con todo queriendo pasar a la gran final Adelante Lagrimita Vamos con ustedes ¿Qué pasó Lagrimita? Bueno, hasta el momento lo que ha pasado es un sopilote volando Exacto ¿Y lo que pasará? Y lo que pasará pues no lo sé Bueno, tenemos ahora a Margarita de 48 añitos Ella es del DF cosmetóloga y le encanta leer y cantar Margarita ¿Qué hace una cosmetóloga? Ah, pues No nos interesa Este ¿Con quién vienes? Con Mariana Dile algo Dile algo Con sabor, tía Suéltale todo Con sabor, Margarita Tú échale sabor Échale voz Canta y no llores Ok No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi le tocaron el gol es una tarde increíble Margarita de diosa de diosa de la cumbia no tienes nada pero vamos a ver que te dice Carly Flas Tú no eres diosa de la cumbia eres odiosa de este programa oigaste chatita que son esos gritos de veras mi gato canta más bonito que usted chatita yo sé y si sabes por qué vienes a torturarnos a todos chatita para que me lo dijera pero bueno chatita me cae bien sí que me lo dijera usted porque es muy importante faltaba deme un besito chatita por allá oigaste muy bien era la única forma que se acercaran a mí muy bien muy bien Juanita Valdez señora yo le quiero decir que la admiro y la respeto por atrevidas qué bárbaro qué cinismo no 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 qué atrevimiento no 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 fuera 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 Juan Cabaret Margarita te voy a decir agacho siento en mi corazón pero sí cantas feo diamante pero eso sí tu carita está chula diamante de modo así que adiós esperemos que este sí pase él es Daniel Ruiz tiene 35 años es de Morelia Michoacán de oficio dentista y le encanta cuidar chamacos Daniel te encanta cuidar chamacos sí claro que sí ya tengo varios yo los hago por si no no los cuido no te gusta cuidarlos y qué vas a cantar o qué mátalas 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 callando y con quién veniste con mi esposa almita dile algo a tu marido dile algo a tu viejo mátalas que las mate la canción ah 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 bueno pues mátalas mátalas pues Daniel hoy es tu turno canta y no llores amigo que te pase estás llorando seguro es por desdenes de mujeres no hay golpe más mortal para los hombres el llanto y el desprecio de esos seres amigo voy a darte un buen consejo si quieres disfrutar de sus placeres consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres mátalas con una sobredosis de ternura se queda se queda se queda se queda se queda ay 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 pues que era la próxima chatito eh a ver pruébala tú porque es para mujeres es solo para mujeres feas ay cátelas ay está bien fuerte si es vinagre es Mr. Clean Karlin Fla Danielillo Danielillo muy bien Danielillo tienes tienes hasta hasta como de hombre oigaste chatito de verdad o sea como que cantabas y yo hasta dije oigaste este chato sí que canta y canta bien jovenazo gracias sobre todo las rancheras me gustó chatito tienes talento yo creo que vas a llegar hasta la final oigaste joven muchas gracias y ahora vamos a ver que nos dice mi amiga Juanita ay pues yo le quiero decir a mi amigo Daniel que canta muy bonito que muy bonito el traje muchas gracias y que feo no es beso 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 ay papá yo quiero entrar al club de las feas Juan oye bruja ahorita que te veo la cara me parece un monumento al moco pero mira carnal Daniel si la acerca de quien te la sacaste cantas chido y amai muchas gracias muchas gracias y bueno nosotros ya regresaremos este es el show de Lagrimita y Costel a regresar en la silla eléctrica Lagrimita se encuentra con el genio de la lámpara de genio que acaba de salir de la lámpara y más adelante en la música Alejandro Lira y vamos a ver que nos tienen en el recreo Lagrimita y Costel a ver como se dice bañera giratoria en inglés bañera giratoria como se dice se dice Tina Turner a ver a ver a ver como se dice en inglés regadera ay pues y regaderita como bebe shower ustedes saben cuál es la canción del verbo tu vi no cuál es tuvimos un sirenito junto al año descasado con la cara de aquelito ya silencio que están diciendo tu vi tu vi significa ser o estar oh por fin hace rato nos dijo que está en estrella quien lo entiende viejo loco eso es estar no estar como estar ah usted tiene cara de estar de estrella no de estar hasta el full ahora sí te voy a dar a ti también ay caramba los toques son nuestra especialidad y los tacos son la delicia así que vámonos con la silla eléctrica la silla eléctrica quiero jugar ya está todo listo para comenzar póngase a bozada para contestar o si no es su esposo van a ya buscar la silla eléctrica échannos los Chris échannos los con todo gusto muchachos tenemos a Omar Camacho de 26 años y a su mujer Dana Rodríguez de 24 se conocieron en el aeropuerto de Los Ángeles mira mira usted Omar trae su barbita de genio como que acaba de salir de la lámpara y como se conocieron ustedes dos nos conocimos en el aeropuerto de por casualidad cambiamos nuestras maletas se parecían iguales y al salir ¿se parecían iguales o se parecían diferentes? están igualitas tú no entiendes yo sí lo entendí no no era duda era duda puede que se parezcan diferentes y te pusiste la ropa de ella o qué entonces agarraste su ropita viste sus calzoncitos y dijiste ay ella usa unos muy sexys y de aquí soy o cómo y le gustó a ella pues y por eso ando aquí pues llévatelo para allá la limita vengase acá chamaco peño que ella yo bebé ya sabe por andar agarrando otras maletas vas a ver chamaco te quiero decir que vas a perder la lana ¿verdad costelito? pues quién sabe Dana todo depende de ti Danita vamos a ver porque hoy en la silla eléctrica tenemos qué barato qué barato qué barato ya es muy fácil por mi atención porque aquí en la pantalla te vamos a poner números del 1 al 16 selecciona su número te viene un producto y si adivinas si es más caro o más barato el precio original del producto te llevas lana y si no latinas ¿qué pasa? toques toques ahora podría aparecer algún rayo por ahí también te notate ¿sale? vamos a empezar échame los números Chris y dime cuál es el número que eliges Dana ¿para qué? para que te parezca el producto uno uno muy bien Dana seleccionó la casilla número uno y la pregunta es si su perro tiene hambre dele pedigrí de 15 libras precio sugerido 10 dólares 45 centavos ¿será más caro o más barato el precio real? más caro más caro dice Dana más caro efectivamente muy bien ahora dime el siguiente número Dana cuatro cuatro el número cuatro y el número cuatro que tenemos Chris tenemos en la casilla cuatro bebida energética Red Bull de 12 onzas precio sugerido 2 dólares con 29 centavos ¿será más caro o más barato el precio correcto? más caro más caro dice Chris ¿qué nos dices? pues no toques 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 los primeros toques no vayas a llorar suelo dar zapecitos llevan 100 dólares no no por exagerado no llores no llores se le quiere bastante hombre no llores chamaco oye ¿te gustó que le dieran toques entonces atírale y dime el siguiente número este número 11 11 en el 11 que hay Chris en la casilla número 11 tenemos jabón líquido marca Tide de 50 onzas precio sugerido 8 dólares 55 centavos será más caro o más barato más caro más caro dice Chris pues la respuesta es más barato toques segundos toques chame con alguien en aguante doble intensidad la limita ándele por andar agarrándote las maletas no llores no llores no llores no te sueltes ya van dos tienes que atinarle para que te lleves dinero ya ponte más a ver Danita dime el siguiente número número 2 2 número 2 en el número 2 que tenemos en el número 2 tenemos fabuloso 15 onzas deja su piso como nuevo precio sugerido 11 dólares 54 centavos será más caro o más barato dice que es más barato Chris pues efectivamente muy bien eso da nada muy bien siguiente número 5 5 número 5 en el número 5 que tenemos tenemos para mantener su hogar limpio use toallitas de Clorox precio sugerido 8.35 será más caro o más barato más barato más barato efectivamente más barato 300 dólares estos dólares muy buenos siguiente número 8 8 y en el número 8 que hay tenga a sus niños coloreando con Crayola precio sugerido 2 dólares 55 será más caro o más barato pero bajo más barato más barato dice Chris pues no toques triple intensidad si se suelta pierde los 300 3 veces más fuerte más intenso ahí vienen ahí vienen no llores por payaso no llores no llores chamaco aguantó 300 dólares ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó jugando se lo ganó qué tal la voz me salió en esa canción no muy tenue ya ganó jugando 300 dolarucos mira cómo está temblando ay qué intenso fueron los toques caramba pues más intenso es la lana que se lleva valió la pena valeó la pena porque se lleva 300 dólares 300 dólares a ver quién lo va a administrar de los dos quién lo administra por la esposa por qué todas son iguales qué bárbaras por qué todas serán igual bueno por lo menos no te lo vas a gastar en cervezas quién dice que no nosotros ya regresamos hasta el show de la vida y cuando regresemos regálame un besito con Alejandro Lira regálame un besito así de chiquitito no más para probar tu bonquita ya tenemos virtual ganador y ya queremos escuchar también a Alejandro Lira directamente de Sonora hasta el show de Lagrimita y José adelante muchachos esta es la lista final del show número uno de Estrella TV ay mi querido Cristian quién habrá ganado quién habrá ganado está muy complicado no sabemos qué vamos a hacer pero vamos a aplaudir con aplausos se define todo la neta es que se quedó el menos peor le puedo le puedo dar un apretón de cachete un chamaco mocho la verdad es que hoy sí estuvo muy como complicado se pusieron nerviosos bastantes y él la verdad que se lució con la voz así que aplausos para Daniel ahora ahora aplausos para el cachetón el ganador es el cachetón Daniel ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó jugándose lo ganó esas voces nos salieron muy fantásticas las aprendimos con las hermanitas Núñez 500 dólares para ti solito para que te los gastes como tú quieras qué va chico ni salga tenemos qué va a hacer pagar los biles de una vez ahí le pagas a Billy de kit sale y vale aplauso fuerte para el ganador felicidades muy bien muy bien qué voz qué voz pero también tenemos más voces porque la grilleta oiga oígase casi me asusta no hombre por qué nos voy a asustar llegó la hora de la apuesta no llegó la hora del amigo es que yo no tengo dinero cómo no es que a mí me dan mis domingos y usted se los ha llevado no chadito pero este es el momento en el que usted puede invertir no tengo fe de que hoy gano no tengo fe eso es ya te viste ya te viste dos dólares ¿me parece? ¿cuánto? dos dólares ¿tiene? ¿cómo no voy a tener? si yo soy casi casi como yo el banco yo soy el Wells Fargo de acá de los Lagrimitas oiga pues ya me sorprendió ahí está mi mi Wells Fargo ¿y si yo estoy con un dólar? no no se puede entrar con un dólar chadito es que hay que tener pero ahora yo lo tengo en mi mano eso es falta el otro dólar no te hagas aquí está el otro dólar a ver chatitos ahí les va ¿están listos chatitos? listas así que digan ¿están listos chatitos? sí claro me da muchísimo gusto mi chatito sí oiga a ver si yo tengo una burra ¿una burra? sí una burra una burra pero dejemos a la burra en paz tengo un burra chatito un burra un burra digamos que se llama costel como yo sí como tú chatito qué padre y es bien burro también chatito el burro está mirando o sea con el hocico hacia hacia el sur hacia el sur sí hacia donde está apuntando la cola pues hacia el norte pues no hacia el piso chatitos con su permiso ahí nos vemos yo no me voy a poder comprar mis golosinas bueno la garbita no hay golosinas pero hay un invitadaso musical está con nosotros Alejandro Lira ay caramba mi vida y mi Alejandro vida regálame un besito así de chiquitito no más para probar tu bonquita vida regálame un besito así de chiquitito no te hagas el rogar para qué me pides que te quiera si después te me echas para atrás pa qué prometes tantos placeres si no te animas a pagar vida regálame un besito así de chiquitito no más para probar tu bonquita vida regálame un besito así de chiquitito no te hagas el rogar no más para probar no más para probar tu bonquita chiquitito 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 dale Alejandra báigala báigala es ropa Chicago mi vida regálame un besito así de chiquitito así de chiquitito no más para probar tu bonquita vida regálame un besito así de chiquitito no te hagas el rogar para qué me pides que te quiera si después si después si después te me echas para atrás para qué prometes tantos placeres si no te animas a pagar vida regálame un besito así de chiquitito no más para probar tu bonquita vida regálame un besito así de chiquitito no te hagas el rogar no te hagas el rogar no más para probar tu bonquita vida regálame un besito así de chiquitito no te hagas el rogar no te hagas el rogar gracias a Juanita Valdés gracias al maestro vinólogo gracias a la bandera de ustedes porque siempre nos pidan nos guachan nosotros nos queremos y el próximo show estará todavía más divertido chao